Esta propuesta del Ejecutivo del Estado ayuda para que se puedan liberar los corralones de autos abandonados. Hay muchos que ya fueron dados por perdidos por sus dueños y también comentarle a los que tengan autos en el corralón, que apenas se apersonen a iniciar su trámite para poder sacarlos, pues se va a frenar el procedimiento para remate. Entonces esto no es de ninguna manera algo amenazante para los dueños de los vehículos que están ahí, simplemente es para que se actualicen, para que lleguen y se acerquen a la Secretaría de Seguridad Pública para poner en orden la situación de cada vehículo.